El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo advirtió que los agentes del Estado implicados en procesos penales también deben hacer parte de una eventual justicia transicional y señaló que los máximos responsables serían quienes han sido ya condenados. Para la Fiscalía, la primera vez que los agentes del Estado investigados por acciones relacionadas con el conflicto podrían ser parte de una justicia transicional, razón por la cual el vicefiscal insistió en su participación. Los agentes del Estado tienen una verdad que contarle al país, porque excluir a los agentes del Estado generaría una desestabilización política. Por crímenes de agentes del Estado, dijo, ¿quiénes serían responsables? Vamos a tener que pensar en las personas que están o han estado condenadas. De otra parte, destacó los avances de la Ley de Justicia y Paz, con 12.000 compulsa de copias para investigar nexos con paramilitares. La exhumación de 4.189 fosas con 5.390 cuerpos ya aseguró que antes de 10 años se conocerá toda la verdad.